Música Y es que tú y yo, somos nuestra realidad, somos tuyos, nadie más. Y no utilizaste de burla, no lágrimas que son, solo algo que se pierde amor. Dicen que es cambio esperar, pero nunca que me cargue, se escape el tiempo sin hablar. Y es que tú y yo, hoy nos hechos para estar, somos tuyos, nadie más. Y es que tú y yo, somos nuestra realidad, somos tuyos, nadie más. Y es que tú y yo, somos tuyos, nadie más.